Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando, les avisé que íbamos a estar a esta hora acá, bueno me he demorado yo un poquito porque esta persona también se duerme la siesta, así es la cosa, esta persona duerme la siesta entonces pasa de largo por ahí, así es que acá estamos, estoy esperando que se conecten mis hermosos y si no vamos a hacer el video transmitiéndolo en directo para cuando lo puedan ver, para cuando estén desocupados, para cuando estén listos y lo puedan ver, para cuando se puedan conectar, ahí ya se empiezan a conectar, yo sé, yo sé que se conectan, espero que estén todos muy bien, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y una hermosa semana que tengamos ahora todos, traten de compartir el video, vamos a hacer una separación como les expliqué en el, en lo que les estuve informando por Facebook y por Instagram y también por Youtube, les dejé la alarmita para que a las 5 de la tarde hora argentina les sonara, pero yo entiendo que tenemos mucha diferencia de horario con otros países, entonces, tal vez sea muy temprano o tal vez, hola mi amor, cómo está, o tal vez sea muy tarde para otros, así es que bueno, como me pasa mucho buscar un horario donde, donde se puedan conectar todos, vamos a, vamos a trabajar, porque esto es un directo, y simplemente les quería mostrar una separación, para que peleen y para que tengan problemas, ahora unos días antes de, de, de la, del día de los enamorados antes del 14 de febrero, así es que por eso decidí hacer este videito, este, este directo hoy, para que ustedes tengan algo más para hacer hoy, ¿sí? Algo fácil, algo sencillo, algo que lleva poquitas cosas, así es que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, en primera, primeramente, voy a cortar una hoja de estas, de las que siempre se tener, le vamos a sacar los bordes, ya se van a ir, ya van a ir llegando, ya yo no me preocupo por eso, porque en cualquier momento lo pueden ver también en el video, ¿sí? Este es un ritual de separación, como les dije, vamos a cortar los bordes de los papeles para cortar las energías de, de los trabajadores, de los que manejan las máquinas, todo eso, lo vamos a ir sacando para que quede todo solamente con nuestra energía, ¿bien? Acá también vamos a arrasar, así, acá hoy día ha hecho frío, pero esta persona ha estado metida dentro del banco a lo largo de cuatro horas, entonces era algo insoportable, pusieron el aire, los aires, a todo lo que daba, así que si me resfrio, ya saben culpa de quién es, del banco, este, que me tuvieron ahí desde las nueve y media hasta las dos y media de la tarde, sí, un montón de horas. Bueno, ya hemos, hemos limpiado el papel, digamos, de las energías de otras personas, ahora mi amor, ¿cómo está? Vamos a cargarlo, también con nuestra energía, lo vamos a ir cargando, de a poquito, así, bien. Lo vamos a mover así, también lo vamos a soplar, le vamos a estruzcar un poquito, así, como si no estuviéramos lavando las manos, bien para que se vaya impregnando de todo lo que es la energía, de todo lo que es el deseo que tenemos acá en nuestra mente, de que estas dos personas se separen, se olviden, se alejen, no quieran verse, no se gusten más, empiecen las inquietudes entre ellos. Yo les explico una cosa, cuando uno hace este tipo de trabajos, de trabajos, si bien no se ven unos resultados sumamente exitosos, que no, obviamente, que de la noche a la mañana no van a ir a hacer, por ejemplo, el acta de divorcio o algo así, pero sí, uno no puede ver qué es lo que pasa, puertas adentro. Entonces, yo lo que quiero comunicarles, que sí o sí, sí o sí, todo esto trae problemas, trae problemas y trae discordia, ¿me entienden? Cosas que uno a veces no se entera, pero después a la larga van sumando, van sumando en esa pareja lo que uno está haciendo, ese tipo de influencia. Hola, Mari, ¿cómo están? Este, a medida que vaya viéndolos, los voy a ir saludando porque estoy sin los lentes y pido muy poquito. Como así, este año me pongo las pilas y me operan de la vista porque ya, ya esto no se puede soportar más. Bueno, este, ¿qué les iba a decir? Vamos, bueno, ya tenemos papel bastante, bastante arrugadito, un poquito roto por ahí. Y, este, saludos Ecuador, saludos a Chile, saludos España, saludos a todos los que se van conectando, saludos a Estados Unidos, Canadá, a todos los que se vayan conectando, les mando mis besos, mis cariños, Honduras, Puerto Rico. Bueno, ya lo tenemos lo suficientemente cargado con nuestra energía. Y ahora vamos a cortar dos papelitos, ¿bien? Uno y dos. Ahí está, bien. En cada uno de los papeles vamos a anotar los nombres de las personas que nosotros queremos que se separen, que terminen relación, que tengan problemas, que no estén bien entre ellos, que cuando se hablen no se entiendan, que cuando se junten no se vean, que no se oigan, que no se hablen, que empiecen todo ese tipo de cortes. Hola, hola, Nancy. Este, así es que eso es lo que queremos ver. Para que estas personas, en pocos días, por ejemplo, ahora que viene la fecha esta, 14 de febrero, no estén tan unidos como deberían estar. Así, más que nada para distanciarlos, para alejarlos, para enojarlos. Si es, obviamente, una pareja que se armó sobre los escombros de una familia destruida, eso me enferma, ¿me entienden? Entonces yo, para esa gente, hago más que nada estos rituales, porque cuando yo veo que dejaron una familia entera, que no les pasa una intención, que se olvidaron de los hijos, se olvidaron de los nietos, se olvidaron de un montón de cosas. Y se dedican solamente a hacer su vida. Uno realmente no puede construir una felicidad sobre los escombros del corazón de otro, ¿me entienden? Entonces, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que yo veo, que uno, que la gente por ahí no le importa toda esta circunstancia, toda esta situación, y en el medio hay gente sufriendo, hay hijos sufriendo, hay nietos sufriendo, hay toda una familia sufriendo, y bueno, es increíble a veces que estas cosas pasan, que pasen, pero realmente pasan. Y son lastimosas para algunos, y algunos las pueden soltar y olvidar, y otros no. Entonces, no todos la pasan bonito y de color de rosa para estas fechas, como se los indiqué para las navidades, para año nuevo. Entonces, yo digo, bueno, siempre hay alguien que en estas fechas está sufriendo, está pasándola mal, no le está pasando bien. Entonces, más que nada, para esa gente, para esas personas, va a ir este ritual que uno dice, haces puras separaciones, puros distanciamientos. No, no es eso, es lo que la gente pide. Yo veo demasiado la realidad acá de cerca, y me duele, no es que me pongan el lugar de todos, porque no podías, obviamente, pero sí duele, ¿me entendés? Una mujer con hijos, sin tener donde irse a vivir, sin tener trabajo, y el otro paseándose en su auto, con su novia nueva, con su vida nueva, su familia nueva. Entonces, a eso es lo que me refiero, cuando les digo, no podés construir una felicidad, sobre los escombros, de una familia destruida. Y eso es lo que me hace tanto ruido, que la gente mira para adelante, y no le importa nada, se tienen que ir pateando tarros a los costados, no les importa nada, realmente. Entonces, como que me hace demasiado ruido, y no me gusta, y me pongo mal por eso, porque uno, en cierto modo, lo vivió de alguna otra manera, distinto, pero ya pasó, pero los que lo vienen pasando recién ahora, es mucho el sufrimiento que les queda por pasar. Entonces, por eso, y, viste, ahí está una Dayana, exacto, viajando y nosotras por el suelo. Son cosas que pasan, y yo les digo, esto a veces es el principio de tantas injusticias que van a tener que tolerar, encima, porque no es solamente lo que estamos viendo hoy. son muchas cosas, son muchas cosas, y son muchas situaciones que van a tener que pasar, no solamente esto, de pasarla mal un día especial, sino que todos los meses, si depositan, si no depositan, si mandan plata, si no mandan plata, si les compraron los útiles, si no, si se comunican, si no se comunican. yo creo que la vida de las personas que están separándose o separados, les importa a algunos muy poco, muy poco, y también muy poco les importa todo el tiempo que se les dedico. Entonces, lo que yo por lo menos digo, bueno, por lo menos respeten, ¿me entienden? Por lo menos que tengan un poco de respeto hacia las personas que están sufriendo y que la están pasando mal. Entonces, no es que yo sea muy mala, sino que, claro, que le den plata a sus hijos, por favor. Acá todas las que se van conectando parece que son mujeres, pero es lamentable. Realmente es un drama, lo paso con gente que me conoce de hace muchos años, y realmente sufro, sufro bastante, porque yo pienso que no es justo. Yo entiendo que a veces se puede acabar el amor, se puede terminar, pero uno no se puede olvidar de que tiene hijos, de que en algún momento tuvo una casa, de que en algún momento tuvo que trabajar para esa gente, y ahora lavarse las manos y desprenderse, como se desprenden las hojas en otoño de los árboles, no es posible, no es posible que esa gente se quede sin escrúpulos de la noche a la mañana, se quede sin vergüenza de la noche a la mañana, pero lamentablemente así pasa. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, que no me gusta, no me gusta para nada, y les vuelvo a decir, uno no puede, no puede, y no puede construir su felicidad sobre los escombros de una familia destrozada. Eso se los digo, y se los remarco, porque no es que la persona nueva que llegó sea mejor o sea peor, no importa, yo no digo que se pueda haber terminado el amor, que se pueda haber terminado el matrimonio, un matrimonio de 30 años de casados y divorciándose, por cosas, por un montón de cosas, si me pongo a enumerarles, bueno, tengo para escribirles un libro más o menos, pero realmente uno piensa y dice, y en el medio que hay, bueno, está bien, si se acabó el amor entre ellos, está bien, puede ser que pase, puede ser que pase, pero no te puedes olvidar de que tenías hijos con esa persona, no te puedes olvidar de que tenías nietos, de que eras abuelo, y andan vestidos como chicos de 20, un suponer, pero es así, es así, los ve uno y dice, no, no puede ser, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó por la cabeza? ¿qué le pasó por el corazón? ¿qué le pasó por todas partes? porque realmente tienen que pasarle demasiadas cosas para portarse de esa manera, para perder su integridad, para perder esa cosa que los hacía tan lindos por dentro, que los hacía ser seres especiales, porque eran padres, no eran cualquier cosa, no eran un título cualquiera, un título cualquiera lo tienen, cualquier estudio lo tiene, pero se van sin darles ni una explicación exactamente, ¿me entienden? venía así de la noche a la mañana, se agarran un bolsito, se van, se desaparecen, no me llamé, no me hablé, no me busqué, bloquean todo por todos lados, ahora con los banditos celulares, bloquean a las mujeres, bloquean a los hijos, bloquean todo, este, eh, sí, estoy haciendo este, este video, porque, eh, así como hay mucha gente que está feliz, de que llega el día de los enamorados, hay gente que no va a estar feliz, entonces, más que nada, por eso lo, lo iba a hacer, lo iba a hacer acá en vivo, para que tuvieran una herramienta más, para que sepan que, que no están solos, o no están solas, que hay mucha, muchísima gente, si yo me pongo a enumerar, todos los que, todos los que piden rituales para separación, justamente por estos temas, eh, en realidad son, es mucha la gente que está sufriendo, es mucha la gente que está padeciendo en estas, en estas fechas, eh, y hasta se preguntarán, me irá a llamar, se irá a acordar de mí, o ya se habrá olvidado, o ya no se habrá más nada, y todas esas preguntas que surgen, y, y uno, por ahí en el fondo, tiene las respuestas, y quiere decírselas, y decirle, mira, ni te acordes más de esta persona, ni pienses más en él, ni, o en ella, eh, no, no te pongas tan mal, porque no vale la pena, eh, no vale, no vale las lágrimas, o sea, no vale ni siquiera tirar una lágrima por ellos, entonces, eso, es lo que pasa, que uno, eh, se piensa que, eh, es el único que está con esta situación, y no hay millones de personas que están pasándola mal, realmente, entonces, yo por eso, eh, quería hacerles, mostrarles este, este ritual en vivo, para que ustedes se lo compartan, para que ustedes lo vean, eh, para que tengan otra gente, bueno, un abre camino, podemos hacerlo en cualquier momentito, sí, este, vamos a hacer este ritual, para que peleen, para que discutan, para que no la pasen bien ese día, sí, y hoy día martes, está espectacular para hacerlo, porque son los días que nosotros trabajamos para los distanciamientos, sí, eh, no lo vamos a hacer el mismo día viernes, porque no, no funcionaría, pero sí, si lo hacemos hoy, sí, bueno, vamos a escribir en cada papelito, con un librón indeleble, o una lapicera, que no se borre con el agua, vamos a escribir los nombres, de las dos personas, que nosotros queremos, que, eh, que tengan problemitas, sí, no, por eso les digo, no es que se vayan a separar, ni vayan a ir corriendo a un abogado, a firmar el divorcio, pero sí que ese día, no la pasen tan bien, como la tienen que pasar algunos, sí, bueno, vamos a poner acá, dos nombres, si ustedes tienen los nombres, completos, lo ponen, ah, y si no ponen solamente, el nombre que ustedes, le conocen a las personas, no hace falta, poner fechas de nacimiento, si lo tienen, mejor lo ponen, y si no, bueno, no ponemos nada, vamos a poner estos dos nombres, que tengo ya acá, en uno, el nombre del hombre, y en el otro, el nombre de la mujer, ahí está, tengo la fecha de uno, la vamos a poner también, vamos a poner las fechas, vamos a poner las fechas, pasos seguidos, yo tengo acá unos clavitos negros, mis clavitos negros, que los adoro, para hacer estos trabajos, me encantan estos trabajitos, me encantan estos clavitos, estos clavitos, son nuestros clavitos, así, a ver si se los puedo mostrar, en esta mano, son clavitos así negros, que se compran en la ferretería, en ferretería, en Chile le dicen mercerías, así que en Chile, lo tienen que ir a buscar a las mercerías, son estos clavos, así, de color negro, si no consiguen clavos de color negro, los pintan, con los esmaltes de las uñas, así, bueno, que vamos a hacer, vamos a pasar, vamos a doblar uno, una vez, y vamos a poner un pinche, así, y, así en uno, así ven, ahí va uno, vamos a doblar el otro igual, así con la mitad, lo vamos a poner también, con un pinche, hola, ¿cómo están? se vienen sumando ya, jajaja, ahí, va el segundo, con el otro pinche, bueno, vamos a ver, si podemos doblarlo, una vez más, y poner otro pinche, así como pone otro pinche, y si no, lo vamos a dejar con uno solo, si se puede, fíjense ustedes, ahí está, el segundo, en uno, vamos a hacer, el segundo en otro, y voy a tratar, de hacerle, un pinchecito más, a ver, si se puede, hola, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿están bien? van a decir, está loca ahora, transmitiendo a cada rato, en directo, ahí le puse el tercero, miren, 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 qué bien, qué bien, ahí le puse el tercero a uno, y aquí le voy a poner, el tercero al otro, no importa, que queden irregulares, que no queden las puntas, bien, juntas, hola Dayi, hola Eli, hola Marga, hola Nelly, ¿cómo están? Bueno, vamos, a tratar, porque este está más rebeldito, ahí está, esto cuesta, pero, cuando uno lo hace con enojo, y con rabia, así, fa, que termine, ahí, ahí puse el tercero, no se va a ver mucho, porque quedó por abajo del otro papel, pero, se ve, tiene tres, tres clavitos, en cada, en cada papel, bueno, acá tenemos un vaso de agua, del cual yo me voy a tomar un traguito, así, ahí está, vamos a poner, un papel, otro papel, bien, paso seguidito, paso seguidito, vamos a poner, aceite, ustedes saben, que el aceite con el agua, no se junta, y vamos a, y vamos a agregar también, un chorro de vinagre, bien, un chorro de vinagre, acá tengo el bien ponderado, ají molido, y la gente me ha estado preguntando, por el ají molido, que no lo consiguen, compran, el ají común y corriente, los ajícitos, esos chiles, ajíes, chiles, ajíes picantes, como se llama en otro país, no sé, y, directamente lo ponen a secar, al sol, y una vez que está seco, lo muelen, lo muelen con una mini pimer, con una trituradora, con una licuadora, con algo de esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner, de este, ají molido, una buena cantidad, porque esto es, para que la relación reviente, para que la relación reviente, entonces le vamos a poner, bastante, bastante, y como les digo, a esta, a esta gente, no hay que sacarle, el ojo de encima, hay que estar, permanentemente, haciéndoles cosas, bien, bueno, ahora, así queda, como no tengo, un palito de brocheta, acá, voy a ocupar este lápiz, y voy a revolver, en sentido, contrario, de las agujas del reloj, quiero que estas personas, terminen su relación, quiero que estas personas, se alejen, no se vean, no se escuchen, no se oigan más, no se puedan ni ver, se odien, de aquí al infinito, y mucho más, si, bueno, lo vamos a, hacer siempre, en contra de las agujas, del reloj, en contra de las agujas, del reloj, así, bien, ahí está, estos golpecitos, que hacemos nosotros, a veces, es para, para llamar, a todos, nuestros ancestros, nuestros espíritus, que nos están acompañando, para, que se arrimen, y para que nos den potencia, y para que nos den, un poco de, de ayuda, en todo esto, si, bueno, que tengo yo acá, tengo una vela, que está, que ya ha llorado, esta vela, ven, miren como está, está con lágrimas, está hecha con lágrimas, ustedes prenden, una vela negra, la frotan bien, con sus manos, y esperan, a que, se marque, este chorreadito, si no se marca, con otra vela, pueden hacerlo, si, pueden ir largando, las, lágrimas, de, de cera, desde la punta, y van a ir, va a ir bajando solita, se van a ir armando, miren que linda que quedó esta, ven, bueno, esta es una vela llorada, que significa, sufrimiento, significa discordia, significa, eh, pérdida, significa un montón de cosas, entonces, bueno, vamos a, de esa vela, yo la voy a prender, ahora, y vamos a, hacer, este, vamos a hacer, unas lágrimas, para, esta, eh, para esta, ahí está, ven, miren, miren como vamos largando, unas lágrimas, lágrimas negras, que son las mismas, que hemos derramado nosotros, por estas personas, así, 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 todas las que podamos, hasta que, podamos, eh, tener, eh, una buena cantidad, de lágrimas, no puedo contar el número, porque, eh, no importaría el número, lo que importa, es que estén, ahí, en el vaso, dando, huerta, que se quemen las lágrimas, y, eso, es lo que quiero hacer, que estas personas, lloren, como hemos llorado nosotros, que estén mal, como hemos estado nosotros, que, nada les venga de arriba, que todo se les complique, que cuando se hablen, no se entiendan, que no se oigan, que no se puedan ver, que, que quieran irse cada uno, para su casa, eh, que tengan, esas actitudes, eh, distintas, a las que han estado teniendo, entonces, eso, es lo que vamos a hacer, si, eso, así, bien, cuando ya hemos puesto, unas cuantas lágrimas, acá, eh, ¿cuánto dure el efecto? Bueno, el efecto, lo vamos a hacer, para esta semana, eh, si ustedes quieren, que dure más días, la semana que viene, lo vuelven a repetir, lo pueden hacer, cada siete días, algunos lo pueden hacer, cada tres, si quieren, si están más complicados, con la relación, este, pero, lo pueden hacer, todas las veces que quieran, porque esto, como les digo, no le hace mal a nadie, si no hace bien, no pasa nada, ¿sí? Así es que, eso es lo que quiero que, eh, eh, que lo hagan, y que vean, por sus propios ojos, porque lo que pasa, es que, todas las situaciones, son diferentes, todas las, las cosas son, o sea, todos los casos son parecidos, pero no son iguales, entonces, más que nada, por eso, quiero que lo hagan, ¿me entienden? y que cada uno, y que cada uno, tenga su propia, experiencia, bien, bueno, este ritual, ya está hecho, ya está, ahí está, ¿ven? así, así, así se llaman, nuestros guías espirituales, para que estén con nosotros, mientras hacemos, para que nos asistan, mientras estamos, en, eh, en este ritual, bien, bueno, una vez que terminamos, hacemos, así, agitamos la vela, nunca la soplen, ¿ah? se agita, hasta que, se apaga, bien, la dejamos ahí, en un costadito, y esto, ya está listo, simplemente queda, cargarlo, con nuestras manos, cargarlo, con nuestra potencia, con nuestra rabia, con nuestro enojo, y eso, es lo que vamos, a poner acá, cada uno, dice su oración, repite el nombre, de las personas, tres veces, cinco veces, o siete veces, yo quiero, que estas personas, empiecen a discutir, quiero que nos entiendan, que nos escuchen, que no se vean, que no se oigan, que no se oigan, que, que no salgan palabras, de su boca, para agredir a otros, que solamente, entre ellos, haya distancia, silencio, y falta de amor, falta de interés, y que se separen, lo antes posible, ese es el deseo, para este, para este ritual, pueden poner, su mano arriba, no tocando el vaso, también, y transmitiéndole, como a mí me queda, la mano caliente, transmitiéndole, esa energía, para que, todo esto pase, lo antes posible, para que, para que todo esto, pase, lo antes, que se pueda, bien, y que el día 14, 14 de febrero, sufran, los dos, como, yo, he sufrido, que todo el daño, que nos han hecho, se les devuelva, para ellos, en su contra, enseguida, y ahí está, miren, que fácil, que ligero, y ya está hecho, el ritual, de separación, esto, lo dejan, hasta el día sábado, el día sábado, lo tiran, a, a la taza del baño, y ya el lunes, lo pueden repetir, si, porque hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, con tres días, el sábado, lo tiran, sábado, domingo, lo tiran, y ya pueden, eh, ya pueden, hacer, repetirlo, el día lunes, si, los rituales, siempre hay que repetirlos, nunca hay que hacer uno solo, de nada, mi amor, eh, siempre hay que repetirlos, varias veces, por lo menos, cinco veces, siete veces, nueve veces, si, eh, yo no lo voy a velar, este trabajo, simplemente, lo, lo hemos hecho, y lo hemos dejado ahí, para que, eh, para que esto funcione, no les digo, que lo dejen, en su dormitorio, o en sus mesas de luz, eh, bueno, háganlo hoy mismo, eh, no hay problema, para eso se los estoy mostrando, este, lo pueden dejar, en un lugar oscuro, lo pueden tapar, también, con, con un trapo oscuro, un trapo, oscurito, eh, para que, no tenga luz, ¿me entienden? no lo vayan a poner al sol, este no, bueno, acá yo tengo este trapo, ahí está, así, ¿ven? entonces, ponemos ese, lo tapamos, y ahí, se va a quedar, hasta el día sábado, hasta el día sábado, lo vamos a dejar, para que, como es, eh, funcione, y haga, su magia, ¿sí? bueno, eh, bueno, gracias, gracias por todos los mensajes bonitos, que me mandan, eh, espero que lo hagan, que les quede bien bonito, es muy fácil, es muy económico, no tienen que salir a comprar, absolutamente nada, eh, simplemente, tener la buena predisposición, de hacerlo, y de, eh, poder, eh, de poderlo hacer, y poderlo repetir también, eh, si, vaso, tiene que ser siempre de vidrio, o de cristal, nunca tiene que ser plástico, ¿sí? Saludito, mis amores, saluditos para todos, sí, ya veo que están conectados unos cuantos, ya, deberíamos ser muchos más, ¿ah? así es que, empiecen a invitar a gente a suscribirse al canal, porque necesitamos, necesitamos, eh, sumar, eh, suscriptores, así que, denle al, a suscribir, y denle a la campanita, para que les avisen, cada vez que estamos en directo, o cada vez que estamos subiendo, un video para ustedes, ¿sí? Voy a tratar de subir, aunque sea, un, un videíto por semana, un ritual, o algo, o una lectura de cartas, o algo vamos a estar haciendo, eh, porque hay que, hay que ir innovando, y hay que ir haciendo cositas nuevas, así es que, eh, cuando yo les avise, eh, traten de, yo sé que, que hay gente que está trabajando, yo entiendo que hay, eh, mucho, eh, muchas personas que aquí a esta hora, eh, tenemos cinco horas de diferencia, o sea, que si acá son las cinco, allá son las diez de la noche, eh, con, con Estados Unidos tenemos dos horas de diferencia, entonces, lectura, bueno, me piden lectura de cartas, jajaja, bueno, ya vamos a organizar ya, tal vez, hora de cartas, eh, o tal vez ya el lunes, si, según como esté mi agenda de complicada, pero no importa, no importa, yo quiero hacerlo, quiero estar comunicada con ustedes, quiero que se acostumbren, a que voy a estar en, en directo, mandándoles cositas, y tipsitos para que tengan en cuenta, cosas fáciles como esta, entonces, ustedes, mmm, con dos o tres cositas, pueden solucionar un tema, ¿sí? Bueno, ya me voy a despedir, porque ya llevamos 36 minutos, eh, y es el tiempo que debo demorarme, así es que, les mando mis cariños, a todos, un ritual de protección, bueno, vamos a ir anotando, a ver todo lo que me están pidiendo, porque después me voy a olvidar, protección, me dijeron, abre camino, abre camino, eh, ¿qué más me pidieron? Protección, abre camino, me pidieron lectura, bueno, saludos a México, este, bueno, todo eso es lo que vamos a ir haciendo, a medida que vayan saliendo las situaciones, yo se las voy a ir mostrando, ¿sí? les mando un beso grandísimo, un abrazo enorme de oso para, para todos, para todas las personas que me siguen, eh, para mis suscriptores, mis nuevos suscriptores, los viejos suscriptores, eh, a todos, en general, les mando que tengan una excelente semana, si, lo que pasa, me están preguntando por unos que, unos rituales que hicimos de destrucción total, eh, algunos YouTube los ha sacado de circulación, así que cuando les guste un video, por favor, grábenselo, porque yo no los tengo, eh, nosotros hacemos las cosas acá, y las mandamos, porque no puedo estar archivando, archivando, archivando tantas cosas, ¿sí? Así que, por ahí me levanto en la mañana, me faltan dos videos, me falta uno, eh, pero YouTube está trabajando así, así es que, bueno, hay que tener paciencia, porque, las disposiciones de la regla del juego, las ponen ellos, no las pongo yo, así es que, bueno, espero que tengan una excelente semana, pasenla muy bien, disfruten, sean agradecidos, agradezcan, con el corazón, con el alma, ayuden a los más que puedan ayudar, eh, que al final eso es lo más lindo que nos vamos a llevar, ¿sí? Eh, ¿qué más les quería decir? Bueno, les aviso que, todos los comentarios y todo eso, me los mandan por Messenger, o por, eh, WhatsApp, no puedo decir acá el número de teléfono, pero todas esas instrucciones, todas esas informaciones, están en, eh, en Instagram, y en Facebook, así que, búsquenlas ahí, con mi nombre, Alejandra Valls Oficial, o Alejandra Valls Simplemente, ¿sí? Eh, lo buscan ahí, y ahí van a tener toda la información, si se comunican, a través de, de esas redes, eh, les van a decir que se comuniquen directamente, al número de WhatsApp, ¿sí? Eh, porque las redes no las manejo yo, las manejan, las manejan las chicas, y, y por eso, como quieren que yo conteste, tienen que, que esperarme, porque son mucho lo que, es mucho lo que hay que responder, compártanlo en sus grupos, en sus redes sociales, compártanlo, inviten a gente, a unirse al canal, a nuestra comunidad, y, y bueno, nos estamos viendo prontito, lo más rápido que se pueda, eh, que se pasen ligero estos días, y, bueno, después nos juntamos para chusmear, a ver cómo les fue, el 14, el día 14, de, de febrero, eh, para que, me tengan informada, ¿sí? Bueno, les mando un beso grandote, acá les va a quedar colgadito el video, para que lo puedan ver, a la hora que ustedes puedan, eh, yo estoy a conectar hoy, así es que, gracias Perú, gracias México, gracias Chile, gracias a todos los que me siguen, eh, gracias a, a Estados Unidos, eh, Canarias, eh, bueno, se los tenía anotados por ahí, pero no me traje el papel, son muchísimos, así es que, bueno, no voy a estar todo el día nombrando, ya todos saben, los que se han conectado, conmigo, que los quiero con todo el corazón, con toda mi alma, y bueno, cualquier cosa, ya saben que estoy a disposición de ustedes, se comunican por, eh, yo sé que están desactivados todos los comentarios, así es que, nos comunicamos por el Facebook, o nos comunicamos por Instagram, eh, que gracias a Dios, hay otras redes sociales, para seguirnos comunicando, ¿sí? Bueno, mil cariños para todos, que tengan una excelente semana, y nos vemos, en el próximo video, y si no, en el próximo directo, ¿sí? Como, como salgas, como salgas, como salgas, yo no voy a decir, ni voy a hacer esto, ni voy a hacer lo otro, porque como esté ese día, chao, subo videos, o subo, o subimos un directo que les gusta, así es que, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a estar predispuestos, a que el tiempo nos lleve, para donde nos quiera llevar, ¿sí? Bueno, saludos desde Mendoza, Argentina, en, acá, desde mi consultorio, en Rodola Cruz, Guaymayer, Mendoza, la ciudad del sol, y del buen vino, ahora no hay sol, y hay poco vino, pero bueno, no importa, así fue siempre, y así va a seguir siéndolo, les mando mil besos, mil cariñitos, saludos para todos los que me siguen, para todos los que me quieren, para todos los que me adoran, y para los que no, también les mando saludos, no me importa que no me quieran, yo sí los quiero, jajajaja, bueno, eh, de Houston, Texas, bueno, saludos para todos ustedes, eh, nos estamos viendo, queridos míos, en el próximo, en el próximo encuentro, sí, nos vemos, chau, chau.